y qué tal raza el día de hoy les traigo un vídeo un poco improvisado y les quiero hablar de cuál es la la red apropiada para el captura y libera es decir todas las redes son apropiadas para pesca dependiendo el tipo de pesca que vais a hacer y este para decir que él la finalidad de esa pesca es la apropiada todo esto me vino porque mire un vídeo que me recomendaron ahí en mi youtube es que les salen ahí los recomendados me recomendaron un vídeo de youtube que sigo y estaba haciendo captura y libera de lovina y traía una red este una red más o menos como este material miren como este material que es como un tipo nylon como un tipo nylon pero es este tipo tela pues nylon y esto obviamente pues es para carnada no por eso es tan tan pequeña les veo el material que lo puedan ver a diferencia de este material aquí miren hasta el sonido mira el material de éste este material es como goma es como silicón entonces este material es el apropiado para el captura y libera porque porque el hecho de que sea goma que sea silicón al momento que capturamos las lovinas o cualquier especie de captura y libera este no le quita su saliva la mocosidad que tienen los pescados y también este y eso eso le evita muchos 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 habitamos a hablar de los daños que eso le hace a un pescado no pero también el tamaño de los hoyos de la red es decir te voy a poner unas fotos de lo que se usa más o menos del tipo de red que se usa para los este cuando vas a comerte el pescado en si no importa si el hoyo está muy grande muy pequeño hoy te voy a enseñar unas fotos de cuando fuimos ensenada y la red que es el tocayo porque pues porque no quiere decir que él esté mal lo que quiere decir es que él sabe que esos pescados que está sacando con esa red se van a consumir entonces no no hay ningún problema en que use esa red es más segura es más fuerte las de nylon y todo eso y este es por el tipo de pescado grande que se maneja ahí esas también son muy fuertes pero este silicón ayuda bien mucho a cuidar el pescado y en este caso las lobinas no entonces vamos a hablar de los pros y los contras de las diferentes la de nylon la que tiene los hoyos grandes o hay unas que son como son grandes las redes también pero son de este material este es al momento hasta se escucha el material al momento que la lobina pasa por ahí se raspa y si se mueve mucho la lobina se está quitando la mucosidad si se está embarrando se está quedando aquí a diferencia que con la con la de silicón y todo eso no lo estoy inventando todo esto está demostrado en estudios científicos que han hecho los eeuu no en estudios clínicos en base a todo esto entonces eso es muy 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 importante está demostrado científicamente esta es la red de propiedad para el captura y libera o este tipo de red de silicón y con este tipo de hoyo también un hoyo muy pequeño o hasta este hoyo está bien tiene un grato muy pequeño pero que sea de silicón entonces por qué porque al momento de que la lobina se se mete si se mete en la red no sale ninguna parte de su cuerpo es decir las las aletas dorsales o las de arriba o la cola no en este caso de mostrar unas fotos de cómo se le parte la cola en la de los hoyos grandes la cola se mete y se le y se le parte porque porque la red le corta a través y está demostrado que ese tipo de de redes al momento que se liberaron los pescados de los estudios y todo eso obviamente son tanques este se le generó una infección al pez en esa misma parte donde la la red le cortó en la cola la atravesó la espina dorsal o lo que sea no cualquier tipo de aleta que le haya atravesado la red y al mismo tiempo examinando las redes esas de que no son de silicona encontraron muchas escamas en las redes que son de nylon este que son de oxo o más bien monofilamento se podría decir no se encontraba muchas escamas y encontraron que les quita la mocosidad estas de tela les quitan más la mocosidad todavía y obviamente esa mocosidad los protege de bacterias y todo ese tipo de cosas y también quería añadirles también esto que es muy importante este tipo de red es muy 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 bueno porque esta parte de que de que ayudas al pescado con todo esto que les explique ya ayuda también a que los anzuelos aquí no se atoran tanto y si se atoran por el tipo de material no no se no se mete como si fuera como si estuvieras cosiendo con aguja hilo como este tipo de material o como el otro el el de las redes que le puse en las fotos voy a repetirme en las fotos que le estoy poniendo no estoy diciendo que es lo que estamos haciendo ahí es malo simplemente esos pescados que estamos capturando con esa red este son los que los vamos a comer y no los comimos en ese vídeo de hecho entonces por eso no hay ningún problema pero les repito esto solamente es para captura y libera la pues esta red la puedo usar para todo tipo de propósitos pero específicamente si vas a hacer captura y libera no va a repetir este es el tipo de red de silicón es la que les recomiendo y de hecho estudios científicos que han hecho estos son los que recomiendan porque porque como esa esa foto que les mostré que el que el pescado tiene la cola como partida es porque atravesó la red y se y se le metió entre medio el hilo entonces esas infecciones eso es que les caso infeccionan los pescados y a través del tiempo por esa infección se murieron porque se les metió al cuerpo a la sangre y todo eso entonces este fue un estudio que hicieron hace tienen rato ya los esos estudios pero han hecho un nuevo se van renovando se van renovando y todos muestran lo mismo que en realidad las redes importan mucho en el momento de hacer captura y libera es una es una algo que tenemos que tener nosotros como pescadores o cazadores principal principalmente somos conservacionistas no un conservacionista cuida de todas estas cosas entonces si nos llevamos pescadores o cazadores tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas y este estar a la vanguardia de todo este tipo de cosas que están saliendo para poder este hacer las cosas de mejor manera y al igualmente al mismo tiempo pues cuidar del hobby que practicamos entonces esta es la red de apropiada estos son los pros y los contras este que es un vídeo corto igual es un vídeo que quería este hacerlo por lo mismo porque mire que que este mire que hace falta poca información a lo mejor hay mucha gente que sí sabe mucha gente que no sabe y eso es la gente que no sabe ese tipo de cosas para que tengan la información y la apliquen cada vez que vayan a pescar lovinas recuerden una si quieren cuidar las lovinas ya se captura y libera una red de silicona si van a consumir el pescado no importa que tipo de red lucen de todos modos lo van a consumir entonces esta es la red recomendada al igual si pesca de orilla como yo pesco de orilla personalmente traten del momento de agarrar las lovinas que las traen no arrastrarlas en la tierra he mirado varias veces varios vídeos que la gente los agarra y los arrastra hasta la orilla si no se va a consumir el pescado no los arrastren traten de levantarlos y este y a veces a veces la lovinas se pone bien loca y se suelta y se cae o algo así o hay que tratar de evitar todo eso hay que prevenir todo eso si es un accidente es un accidente pero si traten de no arrastrarlos en la tierra mas todavía si hay secate es menos menos este menos daño para la lovinas pero de todos modos hay que tratar de siempre siempre acercarse y secarlas directamente del agua o con la caña levantarlas y agarrarlas fuertemente para que en el momento que se sacudan no se les caigan así que si más ni más nos vemos raza nos vemos en el siguiente vídeo ya les dejo el vídeo intermedio este vídeo ahí de tipo tutorial tipo formativo porque siento que es necesario si más ni más nos vemos en el siguiente vídeo ok